La corona de espinas 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 La última gota tu La corona de espinas La corona de espinas La litecia, palabra del señor Sobre todo para que para recibir la salvación primero las palabras que necesitamos estaríamos aprendido Hoy yo voy a predicar evangelio en la biblia Dios que hizo por nosotros Ustedes con corazón humilde escuchan bien Vamos a orar y empezamos. Santo Dios, que creador de todas las cosas, te damos gracias por llamarnos con tu misericordia. Gracias por darnos tu palabra a la Santa Biblia. También gracias por darnos esta ocasión de aprender tu palabra, tu voluntad. Hemos aprendido tu palabra. Sabemos, tú dirigiendo historia de humanidad, tú quieres muchísimo que todos los hombres sean salvos. Señor, nosotros sabemos delante de ti quién somos. Por el pecado que hemos cometido, ¿a dónde iremos, Señor? Pero con corazón arrepentido, con corazón humilde, estamos delante de ti, porque tú buscas las almas que tienen corazón quebrantados. Tú quieres que todos los hombres sean salvos, Señor. Ayúdanos, por favor. Sálvanos, por favor. Ten misericordia de nosotros para que nadie perezca ante ti, Señor. Guíanos, por favor. Tú estimas un alma más que todas las cosas. Aquí almas preciosas, Señor. Señor, con tu evangelio, con la sangre de Cristo, sálvanos, límpianos, Señor. Guíanos, por favor. Solo nosotros queremos agradecer a ti, queremos glorificar a ti a través de tu gran gracia, Señor. Guíanos, por favor. Dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. San Mateo, capítulo 19, versículo 25 y 26. San Mateo, capítulo 19, versículos 25 y 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La Biblia, Dios nos ha dado para que nosotros, los hombres, sean salvos. ¿Por qué los hombres deben recibir salvación? Porque los hombres están bajo juicio de Dios por sus pecados. Palabra salvación, sinónimo, liberación o rescate. Rescate. Todos los hombres desde nacimiento, por sus pecados, están bajo ira de Dios, juicio de Dios. Por eso necesita salvación, hay que salir, liberarse del pecado. Pero, tema, problema, que es, ¿Cómo podemos salvarnos? ¿Cómo podemos salir del juicio, de ira de Dios, del pecado, no? Por nuestra obra, o por nuestro trabajo, mérito, o por gracia a Dios. La Biblia solo nos enseña, por gracia a Dios, por obra del Señor, podemos ser salvos. En este mundo, muchísimos religiosos, creyentes, están confundidos. A través de su obra, mérito, quiere acercarse a Dios, quiere solucionar su problema del pecado. Pero la Biblia, claramente, sinceramente nos enseña, no puede ser. Solo por obra de Dios, por gracia a Dios. Solo Dios puede hacer. Entonces, los hombres, para hacer es algo, ¿qué debe hacer? Confiando en Él, hay que creer lo que hizo el Señor por nosotros. Hay que recibir su gracia. Hay que recibir su gracia. No podemos hacer otra cosa. Hay que recibir su gracia. Un hombre, cae en mar, no puede nadar, no puede nadar, entonces morirá 100%, ¿no? En este momento, Él tiene que buscar solo, ¿qué? Socorrista, solo, ¿no? Un barco, algo. No por su fuerza, sino por socorrista o por otro barco ya salvado, salido. Él puede decir, yo hoy he recibido salvación. ¿Qué significa salvación? No por mi fuerza, por otros, por ayuda ajena a otros. Dios, Dios ha salido. Eso es salvación. Entonces, ¿por qué la Biblia dice todos los hombres que sean, Dios quiere que sean salvos todos los hombres? Por nuestra obra, nuestro mérito. No podemos solucionar nuestro problema de pecado. Solo Dios puede. Por eso, hay que recibir salvación. Así dice la Biblia. Ayer aprendimos, somos pecadores, descendientes de Adán, tenemos instinto pecaminoso, árbol malo, solo puede llevar fruto malo. Entonces, nosotros no podemos guardar la palabra de Dios, no podemos vivir como Dios perfectamente. Hemos quebrado toda la ley de Dios. Por eso, está bajo juicio de Dios. Entonces, nosotros no podemos vivir perfectamente, tenemos muchísimos pecados, ¿cómo hacemos? Nosotros no podemos. Él hará para nosotros. Si nosotros podríamos hacer, salvar a nuestro mismo, ¿por qué? Dios dice que necesitáis salvación. Jesús, ¿por qué debía morir en la cruz? Jesús, no necesitaba esto. Solo ha dicho, ya, cada uno intenta guardar la ley, nos vemos en el cielo. Solo así, ha dicho, ya está. Pero, porque el Señor sufrió, llevó la cruz, nosotros no podemos. Por eso, nosotros necesitamos salvados, ¿no? Porque Jesús vino a este mundo. Entonces, hoy aprendemos, ¿qué es salvación? Dios, para salvarnos, ¿qué hizo? Ya, hoy vamos a aprender esto. Aquí, versículo 25, 26, he explicado una cosa. Vamos a ver, 25, 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién puede, podrá ser salvo? Ya, porque preguntó, preguntaron así. Un joven, muy religioso, él vino a Jesús, diciendo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él preguntó así, él era creyente, él toda su vida intenta guardar la ley, intentaba, procuraba, ¿qué? Hacer caridad, o sea, muy bueno. Pero, él, al final, no obteniendo salvación, se fue. Era muy bueno, muy religioso, ¿eh? Toda su vida intentaba guardar la ley, pero él, no teniendo salvación, se fue. Entonces, los discípulos, mirando esto, se asombraron, preguntaron a Jesús, maestro, señor, entonces, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Ese hombre bueno, muy religioso, toda su vida, creyendo en Dios, ha vivido, pero él no recibe salvación, ¿quién podría ser salvo? O sea, ese hombre joven, ¿por qué no recibe salvación? Porque él, por su propia fuerza, quería ser salvo. Él preguntó a Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él pensaba, para tener la vida eterna, para recibir salvación, él debe hacer algo, es pensada, por su fuerza, ¿no? También, esa pregunta, incluido un pensamiento, yo puedo hacer el bien, ¿no? Por eso pregunta así, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yo puedo, significa, yo no soy pecador, yo puedo guardar la ley, yo soy bueno, así. Total, está malentendido ante Dios. Por eso, Jesús enseñó esto. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús respondió, versículo 26, vamos a ver, 26. Es una palabra importante. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios hará, esto significa, Dios para los pecadores, Él hará, para salvar a los pecadores. Los hombres solo hay que mirar, Dios, ¿qué hará por mí? ¿Qué haría? ¿Qué hizo? Ya, desde la época. Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Versículos 10 y 11. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, indica la ley, que ni nuestros padres ni nuestros hemos podido llevar? Ya, los judíos así dijeron. Antes creemos, los apóstoles dicen, dijeron, antes crees que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por gracia del Señor seremos salvos, no por nuestra obra. Por gracia, gracia significa un legal o no está gratuitamente. Solo nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué? Recibir. ¿Vale? ¿Alguna vez han recibido algún regalito? Nunca. Así. Cuando recibe el legal, debe pagar o solo, dando gracia, puede recibir. Gracias. ¿No? Es mío, ¿no? Salvación es regalo. ¿Entendido mi palabra? ¿No? Solo creer. Creer significa aceptar. Aceptar. Recibir. Lo que hizo el Señor por mí. Entonces, ¿qué salvación? Ya primero pensamos. San Lucas, capítulo 1. San Lucas, capítulo 1. Versículo 77. Lucas, capítulo 1, versículo 77. Ya, vamos a leer juntos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué Juan el Bautista vino a este mundo? Para dar, para dar, para dar, aquí dice, conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué salvación? Perdón de pecados. Ya, miren ustedes. Ya una cosa muy clara. No hay salvación sin perdón de pecados. Uno dice, soy creyente, soy salvo, pero todavía no ha perdonado su pecado perfectamente conforme a la Biblia. No es salvo. ¿Vale? Soy, fui, soy bautizado. Soy participante de la misa. Algo. Entonces, siempre intento, intento agradecer a Dios, aunque ha dicho así, no ha perdonado su pecado perfectamente según la Biblia. No es salvo. Entendiendo mi palabra. ¿Qué salvación? El perdón de pecados. Primero hay que saber estos. Un ángel dijo a José, esposo de María. Era luz, un hijo, llamar a su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Él salvará a su pueblo del pecado. ¿Por qué Jesús? Salvación, su nombre, salvador. Él salvará, liberará, rescatará a su pueblo. ¿De dónde? Del pecado. Entonces, no hay salvación sin perdón de pecados. Salvación es el perdón de pecados. ¿Por qué Adán y Eva fueron rechazados ante Dios? Por pecado. Porque los hombres han castigado en la historia por pecado. Porque los hombres deben ir al infierno por pecado. Pecado. Entonces, para recuperarlas con Dios, para recibir salvación, ¿qué debe hacer? Hay que quitar nuestro problema, ¿qué? Pecado. Entonces, ¿cómo? Ya, ese tema. ¿Cómo? ¿Por bautismo? ¿Bautismo puede quitar nuestro pecado? Guse dice, sí, yo fui bautizado, por eso soy salvo. Ya, un hombre bautizado, solo, eso, un pecador mojado, nada más, ¿vale? Se ha duchado una vez. Agua no puede limpiar nuestro pecado, ¿vale? Por oración, no. Por confesión, tampoco. Uno dice, sí, yo cuando cometí error, yo voy a confesar, entonces Dios me perdonará. O sea, no ustedes, miren, por ejemplo, aquí un juez, un delito criminal ha venido aquí ya, para ser juzgado ya. Pero es conocidos. Y ese criminal, arrepintiéndose, señor juez, no siento, yo soy malo. Sí, verdad, yo he hecho esto, es todo. Yo he hecho esto, es todo. Yo me arrepiento ahora. Muchísimo, yo soy malo, yo arrepiento. Entonces, juez dirá así, ¿ah, tú has arrepentido? Qué bien, muy bien, vete a tu casa, tranquilamente, no pasa nada. ¿Puede ser? Adriana, ¿puede ser? Eso no. Aunque juez no puede perdonar. El pecado no puede perdonar antes de pagar, aunque transgresor se arrepienta. Hay que pagar su pecado, ¿no? Otra pregunta a ustedes. ¿Por ofrenda puede quitar su pecado? Carta de indulgencia. Penitencia. ¿Por qué los religiosos inventan esto? Única opción, única manera, la Biblia dice, solo por sangre de sacrificio puede quitar nuestro pecado. Solo sangre. La paga del pecado es muerte. Entonces, un sacrificio justo, sin pecado, en vez de pecador, hay que morir, hay que pagar, hay que pagar. Por eso, la sangre solo puede quitar nuestros pecados. Así, toda la Biblia nos enseña. Vamos a ver. Levítico, capítulo 17. Versículo 11. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Es un muy importante versículo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne en sangre está, en la sangre la vida. Por eso, la misma sangre, si han matado un animal, y recibiendo sangre, la ha hecho ante Dios, en aquel momento, la misma sangre hará expiación de la persona. Ya mírenme, ustedes, palabra sinónimo, perdón de pecado, esta palabra, otra palabra, hacer expiación, ¿vale? Eso igual. Hacer, ¿qué? Expiación. Y otro, redención. La Biblia usa esto. Ya, otra vez, ya. El perdón de pecado. Otro sinónimo, otra palabra, ¿qué? Hacer expiación. Y otro, redención. Pagando precio, salva rehén. El rehén, ¿no? Eso, redención. Pagando precio. Hacer expiación. Entonces, la misma sangre. Solo sangre hará expiación de la persona. Solo sangre único. Pero, ¿por qué? Iglesia enseña. Tú, dar ofrenda, perdón de sus pecados. Tú, te ha arrepentido, perdón de tus pecados. Tú, participar en misa, será perdón de tu pecado. Tú, como peregrino, peregrinación, enviar santa tierra, tierra santa, pero no pecado. Comprar algo, hacer caridad. Todos son mentiros. Mentira eso. La violencia es lo único. La sangre puede quitar nuestros pecados. ¿Entendido? Solo sangre. Hebreo, Nuevo Testamento, capítulo 9. Hebreo, capítulo 9, versículo 22. Aquí también he explicado. 22. 22. Vamos a leer juntos. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Todo es purificado según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Ya otra palabra también es remisión. No hay expiación. Sin sangre. Por eso, desde la antigüedad, los creyentes quieren pintar la Biblia de color. ¿No? Aquí. Un cristiano dice, exprimid Antiguo Testamento. ¿No? Así. Van a caer las gotas de sangre de animales, sacrificios. Exprimid Nuevo Testamento. Van a caer las gotas de sangre de Jesucristo. Esa es la Biblia. Toda la Biblia enseña de sangre de Cristo. ¿Entendido? Esa es la Biblia. Por eso, mírame aquí. Pasó algo, ¿no? Solo, ya, los hombres cometieron pecado. Por eso, un hombre justo debe morir por los hombres. Pero en este mundo no hay justo. Pero Dios, para enseñar estos, permitió una cosa. Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis capítulo 4, por Abel, por Abel, para una persona, murió un cordero, oveja, ¿no? Un cordero, para quitar su pecado. ¿Por qué? Derramando sangre, muriendo ese cordero, oveja, quitó su pecado. Murió por una persona, una persona. Y, Éxodo capítulo 12, sale Pascua. Capítulo Éxodo, capítulo 12, Pascua. Para salvarse, cada familia, hay que pintar la sangre de cordero, cada familia hogar, para familia. Por eso Dios dijo, yo la miré, la sangre, apuesta esa casa. Yo pasaré, es decir, no importa esta casa, vive hombre, guapo, feo, eso no importa. Si solo Dios, quiere salvar guapo, yo no tengo esperanza. Ya. Pero no importa, guapo, feo, religioso o no, bueno o malo, no importa. Arrepintiéndose, apuesto la sangre o no, creyendo su promesa, poner la sangre o no, la, la sangre, la miré yo, solo Dios dijo, yo pasaré, por sangre de cordero, juicio Dios, ya pasó, eso, Pascua, Éxodo capítulo 12, y, Levítico, capítulo 16, por una nación, por un pueblo, nación, pueblo, un sacrificio murió, para quitar sus pecados, un año, eso, el día de expiación, en calendario judío, el día 10 del séptimo mes, el siete fiestas, entre uno, el siete fiestas. Entonces, ¿qué significa esto es? ¿Sangre de animales puede quitar nuestro pecado? No, para enseñar un día, que Dios un día enviaría sacrificio verdadero, sacrificio perfecto, para salvar, no solo judíos, sino por todo el mundo, por eso, hebreo capítulo 10, Colosenses capítulo 2, Corintios, todos sitios explicados, los animales, todos son, sombra de, Cristo, por una persona, por una familia, por una nación, pueblo, pero Cristo, por todo el mundo, para salvar. San Juan, capítulo 1, vamos a ver, San Juan, capítulo 1, versículo 29, San Juan, capítulo 1, versículo 29, vamos a leer juntos, el siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ante venir Cristo, los profetas, los profetas, daban testimonio de Cristo, último profeta, Juan el Bautista, indicando Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya, mírame, ustedes, por una persona, por una familia, por una nación, pero es todo una sombra, Jesús, llevó el pecado del, mundo, usted sabe, esta palabra, cuando escucharon los judíos, se sorprendieron muchísimo, porque, durante mil años, judíos, en el templo, templo de Dios, templo de Salomón, templo de Dios, por, sacrificio de animales, pero no, eso, son los pecados de, judíos, vale, pero aquí, último profeta, antiguo testamento, último, él, indicando un hombre, en el desierto, río Jordán, indicando, una persona, y aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del, judíos, son los creyentes, elegidos, pecado del, mundo, así, esa palabra de Dios, pecado del mundo, que se me gusta, pecado del mundo, Cristo, llevó pecado del mundo, que significa, no solo pecado de los judíos, sino también pecado de los, españoles, no, pecado de los, latinos, a cubanos, si, puede ser, cubanos, pecado de, los, coreanos, puede ser, no, coreanos, porque no, porque no, coreanos, viven aquí, en el mundo, todos los pecados, es decir, Cristo llevó, mi pecado, entendido, mi pecado, porque, yo también, vivo, en el mundo, de tal manera, Dios amó, al mundo, a los pecadores, Cristo, Cristo no murió por los ángeles, ni por animales, por, los hombres, al mundo, así, la Biblia dice, a mí, por mí, ya, por eso la Biblia, nos enseña, por qué Cristo vino a este mundo, primer, Timoteo, capítulo 1, versículo 15, explicado, él vino a este mundo, para salvar a los pecadores, porque él vino, para salvar a los, pecadores, míreme a mí, míreme, ya, ya, abren ojos, por favor, ahora no es tiempo de oración, para salvar a los pecadores, ¿quién es pecador? Como hay una mujer, mi esposo, eres malo, Jesús vino por él, ¿así? ¿por quién vino Jesús? Por mí, a mí, a mí, porque yo soy, pecador, por eso Pablo dijo, yo soy el primero, así, ¿eh? para salvar a mí, ¿quién soy pecador? ¿qué debe hacer? Hay que quitar mi, pecado, por eso, primero Juan, capítulo 3, versículo 5, explicados, él apareció a este mundo, para quitar nuestros, pecados, para salvar a nosotros, él debe hacer, hay que quitar nuestros, pecados, para quitar nuestro pecado, ¿qué debe hacer? ya, no hay, no hay expiación, sin perdón de pecado, hemos aprendido, ¿no? Solo, sangre puede, puede hacer, expiación, entonces, eso es para quitar nuestro pecado, ¿qué debe hacer? hay que, morir, llevando mi pecado, derramando sangre, hay que pagar, realmente, hay que pagar, no hay otra opción, San Mateo, capítulo 20, San Mateo, capítulo 20, versículo 28, San Mateo, capítulo 20, versículo 28, como el hijo de hombre, no vino para ser servido, sino, para servir, y para dar su vida, en rescate, por muchos, otro sitio, por todos, palabra igual, entonces, el hijo de hombre, Cristo, ¿por qué vino a este mundo? para ser servido, no, para servir a nosotros, para dar su vida, en rescate, por todos, para dar su vida, en rescate, ¿qué significa? para salvar, rehén, esclavo, pecador, hay que pagar, precio, eso, para dar, en rescate, por muchos, porque Cristo vino a este mundo, para morir, pagar, mi pecado, ¿entendido ustedes? el propuesto, venida, Jesucristo, es para morir, en vez de mí, Dios ha hecho así, Dios, eso es voluntad de Dios, porque Jesús, llevó, la cruz, ¿por quién? por mí, ustedes, creer en eso, significa, relacionar, Jesús, conmigo, individualmente, Jesús, vino, ¿por quién? ¿por quién? por mí, porque Jesús, llevó, la cruz, ¿por qué? y aquí el cor de Dios, que quita el pecado del mundo, él, llevó, pecado del mundo, una pregunta, la Biblia, esta de San Juan, hace mil, casi hace dos mil años, ya está escrito, también, primero Juan, y, Mateo, todo, ya, primero Timoteo, explicado, Jesús, vino a este mundo, para salvar a nosotros, entonces, una preguntita, Jesús, me salvó, o no, me salvó, ¿qué? ¿usted, entonces, son salvos? no, porque Jesús vino, para salvarme, hace dos mil años, él dijo, en la cruz, consumado es, ya está, ya ha cumplido todo, entonces, ¿usted es salvo? no, ¿qué pasa esto? Jesús viene para salvarme, y él ha hecho todo, ¿tú eres salvo? no, ¿qué significa esto? Jesús ha hecho todo, pero, no saben ustedes, lo que es Jesús, por ustedes, por eso dice, él, sí, él ha hecho todo, pero yo, no sé si salvo así, ¿qué hacemos? hay que conocer, eso es, ¿qué hizo? por mí, ¿entendido? eso es, ¿qué hizo? porque eso llevó, la cruz, entre dos marechores, eso es, crucificado, a las nueve de la mañana, hasta las tres de la tarde, durante seis horas, él sufrido, derramando todo su sangre, ¿no? pasando las tres de la tarde, él, murió, la vida explica a eso, su cabeza, ¿no? los soldados romanos pusieron, la corona de espinas, ustedes, porque Jesús debía, ponerse, llevar la corona de espinas, la corona, la Biblia dice corona, cuando Adán ya cometió pecado, en este momento, salió, espina, cardos, espino cardos, de la tierra, resulta del pecado, él llevó, corona de espino, ¿qué significa? Él llevó nuestra maldición, ¿no? Él derramó sangre, su cabeza, ¿no? para perdonar nuestro pecado, hemos cometido con nuestra cabeza, nuestro, nuestra cabeza, dos manos, clavadas, así, ¿por qué? con su mano, Jesús hizo malas cosas, él limpió, leprosa, ¿eh? con su mano, él bendijo a los hombres, pero ¿por qué su mano, así? debe ser clamada, debía, ¿eh? para perdonar nuestros pecados, que hemos cometido con nuestras manos, ¿no? todo su cuerpo, por azote rasgados, y colgado, en la cruz, y, sus dos pies, también, clavados, durante seis horas, estaba en la cruz, el primero, él oró por nosotros, padre, perdónalos, ¿por qué? ellos no saben lo que hacen, oró por nosotros, porque él llevó nuestros pecados, sufriendo durante seis horas, ¿eh? al final, él dijo, consumado es, ¿qué es esto? ustedes, Jesús, repentinamente, sin pensar, él vino a este mundo, no ustedes, todos, según promesas de Dios, durante miles de años, habían profezado, vendría Cristo, ¿qué haría todo? según promesas de Dios, él vino a este mundo, para quitar nuestros pecados, él llevándonos el pecado, derramando toda sangre, hasta última gota, por mí, por nosotros, él, antes de morir, dijo, en voz alta, consumado es, ¿qué significa consumado es? ¿qué significa? terminado, acabó, ya se acabó, ya, cumplió, ya, cumplido todo, ¿no? consumado es, alguien cree en así, consumado es, 50%, ¿puede ser? consumado es, 99%, ¿puede ser? creer significa confiar, sabiendo la verdad, por ejemplo, ahora nosotros estamos, en Madrid, o en Corea, en Madrid, ¿ustedes, cien por cien, pueden confiar estos? ¿sí? eso es la verdad, ¿no? sabiendo la verdad, aceptar, eso, confianza en la fe, sabiendo la verdad, ¿no? Jesús, cumplen todo, dijo, consumado es, en este momento, un soldado, lo mano, con lanza, atravesó, salió toda sangre, agua, hasta última vuelta, ¿eh? vamos a pensar poco, ustedes, ¿por qué él debía morir así? ¿por qué así sufrí? ¿por qué? ¿eres pecador? ¿eres pecador? Hijo de Dios, Dios mismo, él porque así sufrido, quitado toda su ropa, menospreciado, Isaías 53, ha explicado, molido, castigado, tolido, ¿por qué él así? ¿por quién? por mí, para pagar mi pecado, por eso, antes de venir Jesús, hace 700 antes, a través de Isaías, había propietizado, exacto, ¿eh? detalladamente, ¿por qué Cristo morir? ¿eh? por mí, por nuestro pecado, Isaías 53, Isaías 53, versículos 5 y 6, versículos 5 y 6, Isaías 53, versículos 5 y 6, y más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, nuestros curados, todos nosotros nos descariamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ya antes de venir esos 700 años, profezado, versículo 6, primero, versículo 6, aquí dice, todos nosotros nos descariamos como oveja perdida, ¿eh? cada cual se apartó por su camino, ¿qué es pecado de ustedes? no andando camino que Dios nos ha dado, ese camino de Dios, ¿eh? cada uno se apartó por su camino, según su manera, hemos vivido hasta ahora, para satisfacer solo, tecio de nuestra carne, eso es pecado, pero Jehová, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros, ya, última frase, última frase, eso es importante, ya, más Jehová, cargó en él, en Jesús, en Cristo, el pecado de todos nosotros, ya, nuestro pecado, mi pecado, cargó en él, en esa frase, ¿qué palabra sería importante? ¿qué palabra sería importante? ¿qué palabra? Elío, ¿qué palabra? sería importante, más Jehová, cargó en él, el pecado de todos nosotros, en esta frase, ¿qué palabra sería importante para nosotros? que paró pecado de todos, entonces todo importante, muy bien, gracias, qué vocabulario yo digo, pecado, sí, todos, sí, cargo, sí, en él, sí, todo, pero, más importante, sujeto, esta frase, Jehová, ¿quién hizo esto? Es importante, Jehová, él cargó, en Cristo, mi pecado, ¿quién cargó en Cristo, mi pecado? Jehová Dios, Dios mismo, muchos están confundidos, cuando cometer pecado, en este momento, confesar su pecado, en este momento, su pecado, se ha trasladado, en Cristo, él perdonará mi pecado, así piensa, no ustedes, aquí la Biblia nos enseña, hay que saber claramente, antes de que naciéramos, ¿vale? Antes de que cometiéramos, el pecado, Jehová Dios, él había hecho estos, eso es importante, Dios, eres justo, él hizo él, yo no, nosotros no, él, Jehová Dios, él cargó en Jesús, nuestro pecado, Dios hizo estos, Dios hará estos, ¿no? Dios, entonces, Jehová Dios, cargó en Jesús, todo nuestro pecado, entonces, Jesús llevó, mi pecado, eso correcto, por eso, él debía morir, era más sangre, versículo 5, 5, y el herido, fue por, nuestras, lebeliones, entonces, puede leer así, el herido fue, por, mis, rebeliones, porque él murió, por mí, ¿no? Bolido por, mis, pecados, nuestro pecado, mis pecados, el castigo de, mi paz, nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados, fui, fui, curado, yo, así podemos leer, ustedes, la Biblia, claramente nos enseña, Cristo, vino a este mundo, hace dos mil años, ¿por quién? por mí, por eso, él llevó, mi pecado, terramando toda su sangre, quitó, mi pecado, por eso, él dijo, consumado es, hizo todo, voluntad de Dios, cumplió todo, pagó todo, mis pecados, San Juan, capítulo 19, San Juan, San Juan, capítulo 19, versículo 30, versículo 30, cuando Jesús, hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado, la cabeza, entregó, el espíritu, cuando Jesús, hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué? consumado, es, terminó, se acabó, cumplió todo, pagó todo, mi pecado, consumado es, Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 18, 19, Romanos, capítulo 5, versículo 18, y 19, así que, como por la transgresión, de uno, indicada, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia, de uno, vino a todos los hombres, la justificación de vida, porque, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, fueron constituidos, pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos, serán constituidos, justos, ya aquí explicado, dos representantes, Adán y Cristo, como por una, por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, ya, miren ustedes, ya, 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 en este mundo, porque había querido, sí, sí, no, por culpa de mi padre, yo nací, vale, eh, naciendo en este mundo, yo soy pecador, soy pecado, por eso, yo he cometido, pecado, por pecado, yo debe, ir al, debo ir al, infierno, eso justo e injusto, yo nunca quería nacido, nací, nacer en este mundo, soy pecador, por eso he cometido pecado, aunque no, no quiero, no quería, por mi pecado, debo ser castigado, ir al infierno eternamente, eso es un injusto, ya, solo termina así, Dios es injusto, pero gracias a Dios, Dios es justo, Dios envió otro representante, ¿quién será? Otro representante, Jesús, aquí en los humanos capítulo 5, 1 Corintios capítulo 15, explicados, él llevó, el pecado de todo, nosotros, todos nosotros, por ejemplo, ya, aquí, por Adán, nacido todo el mundo, en este mundo, español, coreano, latinos, ruso, y todo el humano, todo el mundo, ya, aquí, hay alguien, nacido en Marte, en Marte, en Marte, dime, ya, ninguno, ya, por Adán, todos los hombres, se han hecho pecadores, pero gracias a Dios, envió otro representante, Cristo, por eso la Biblia dice, él, último Adán, segundo hombre, así explicados, porque último Adán, porque último Adán, posterior Adán, significa, terminar, destino de Adán, con Jesús, terminados, por eso es último, posterior Adán, y segundo hombre, él empieza nueva vida, con nosotros, por eso, segundo Adán, la Biblia usa así, palabra, entendido, sí, él llevó, todos, los pecados, porque Dios, cargó así, él para salvarnos, hay que pagar, por eso, él, murió, en la cruz, ustedes, nosotros no somos buenos, desde el principio, somos, pecadores, egoístas, egocéntricos, es verdad, pero Dios, amando a nosotros, tratando a nosotros, como su vida, él, envió Cristo, él, por eso, Cristo, en la cruz, pagó, todos mis pecados, todo, recuperó, entonces, ahora, Dios, que dice, usted, hay que saber esto, muy sencillo, creen esto, solo, nos pide, Hechos, capítulo 16, versículo 30, 31, carceleros, en Tilifo, preguntaron a los apóstoles, entonces, señores, ¿cómo, como yo, como yo puedo ser salvo, apóstol Pablo, que respondió a él, ah, desde ahora, hay que ir a iglesia, hay que bautizarse, hay que dar ofrenda, hay, así, no, él, respondió sencillamente, creer, en el Señor, serás salvo tú, y tú, casa, tu familia, muy sencillo, creer, el Señor, entonces, creer el Señor, ¿qué significa creer el Señor? Mucho está confundido, creer el Señor, ay, Jesús, salvador, es Cristo, pero hay que saber, ¿por qué Jesús es salvador? ¿Por qué Jesús es Cristo? Hay que saber, ¿por qué el Cristo? Esto es, es decir, creer en el Señor, significa creer, lo que hizo, Señor, por mí, su, obra, ¿entendido? El que hizo por mí, él pagó, mi pecado, él pagó, mi pecado, estos, hay que creer, hay que aceptar, por eso, alguno dice, leyendo este pérdico, por ejemplo, pérdico 18, 18, así que, como por la transgresión de vino, uno vino, la condenación, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, la justificación de vida, entonces, mírenme, ustedes, Jesús pagó todo pecado, entonces, nosotros tenemos pecado, o no, tenemos pecado, no, 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 él llevó todo, pagó todo, entonces, ¿todo el mundo irá al cielo? no, ¿qué pasa? no, verdad, hay un pecado, ya, ahora, ya, por sangre de Cristo, pero no, todos nuestros pecados, hemos cometido en la tierra, hasta el final, pero Dios, nos manda, esto, creerlo, aceptarlo, creer o no, esto, ahora solo, en el huerto de Edén, yo enseñaba, ante ayer, había dos árboles, primero, Dios, probó a los hombres, diciendo, indicando, un árbol, ciencia bien y mal, no, comerás, ¿vale? no comerás, pero Adán y Eva, ¿qué? lo comieron, eso es pecado, ¿no? muy sencilla pregunta, y prueba muy sencilla, ¿vale? no comerás, pero los hombres, comieron, eso es pecado, rechazado, ahora, queda árbol de vida, ahora no se enseña, Señor, cómenlo, así, Jesús dice, yo soy pan de vida, yo soy agua viva, cómenlo, bébela, así, comer, beber, ¿qué significa la Biblia? creer, entonces, tener la vida eterna, salvación, muy sencilla, es la Biblia, porque Dios ha hecho todo, solo nos pide creer, es decir, comer, aquí, no comerás, los hombres comieron, pero, ahora, Jesús, nos dice, cómenlo, pero los hombres no quieren comer, no quieren creer, eso es el problema, entonces, para la salvación, nosotros, ¿qué debemos hacer? Solo, comer, creer, creer, ¿qué significa? Aceptar, entonces, la salvación, creencia, fe, muy fácil, ¿qué es creencia? La fe verdadera, ¿qué? gracias, gracias Señor, eso la fe, gracias, tú has hecho por mí, esto todo, tú has pagado todos mis pecados, gracias, eso la fe, solo nos pide esto, gracias, cinco, pero, más fácil así, ajá, ¿qué? Entender, ¿vale? Ajá, Señor murió, ¿por quién? Por mí, Señor pagó mi pecado o no, históricamente, Él pagó ya, todo, ajá, eso es, por eso, la Biblia, Jesús, muchísimas veces, preguntaron a sus discípulos, ¿no habéis entendido? ¿entendido? ¿entendéis? Así, entender, ya, creer, entender, igual, ya, si verdad, ustedes, vamos a ver, San Juan, capítulo 16, San Juan, capítulo 16, versículo 9, 9, de pecado, por cuanto, por cuanto, en creen, San Juan, capítulo 16, versículo 9, de pecado, por cuanto, no creen, en mí, que es pecado, debe ir al infierno, no, creer, entonces, no sé, para la salvación, ¿qué hacemos? Creer, fácil, difícil, fácil, es porque, regalo, aquí hay un hombre, tiene enfermedad, mortal, por eso, una semana después, va a morir, no puede evitar, pero, un médico especial, ha preparado, un medicamento, muy especial, puede curar, él, dando este, medicamento, cómelo, por favor, pero, ese hombre enfermo, no quiere comer, no quiere tomar, este medicamento, yo, durante dos años, tres años, he comido, muchísima medicamento, nadie me curaba, entonces, no, yo no quiero, hasta el día de muerte, él, no ha comido, no haya tomado, este medicamento, entonces, él murió, ¿por qué? por su enfermedad, sí, correcto, pero, ¿por qué él murió? no ha tomado, ese medicamento, los hombres, ir al infierno, ¿por qué ir al infierno? por su pecado, puede ser, pero, ¿por qué los hombres irán al infierno, por su pecado? no ustedes, todos sus pecados, aunque malo, rebelde, impío, cualquier tipo de pecado, ¿eh? todo tiene la cruz, se nos los pide solo, cree en esto, por favor, hasta la muerte, no creer, no comer estos, por este pecado, ir al infierno, ¿entendido mi palabra, ustedes? nadie irá al infierno, por su propio pecado, ustedes han cometido, solo hay un pecado, ir al infierno, ¿qué? no, creer, lo que hizo el Señor, por mí, por nosotros, ¿entendido? ese evangelio, por eso la Biblia, siempre, sencillamente, nos enseña, arrepentidos, y creer, en el Señor, arrepentidos, creer, en el, el evangelio, sabiendo, yo, yo soy vil pecado, uno, conocer su pecado, esa persona puede aceptar, obra del Señor, su gracia, por eso, arrepentidos, y, creer, el evangelio, el evangelio, es obra del Señor, que hizo el Señor, por mí, por nosotros, ese evangelio, ya, vamos a ver aquí, y aquí, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesús, llevo pecado del mundo, significa, mi pecado, yo soy también, yo también vivo en este mundo, descendiente de Adán, él llevó, mi pecado, cuando, él llevara mi pecado, él llevó mi pecado, llevó, hace 12.000 años, ya, los dos representantes, de la humanidad, ya, primero, Adán, por Adán, todos los hombres, constituido, pecador, ya, pero gracias a Dios, envió, otro representante, Cristo, él, llevando todo nuestro pecado, todo, sin faltar, no todo, él pagó, en la cruz, por eso, ninguno, irá al infierno, por su propio pecado, aunque malo, solo hay un pecado, que no, creer, en el Señor, lo que hizo el Señor, por nosotros, porque vino Cristo a este mundo, eh, para salvar, a mí, él dijo, consumado es, porque vino a este mundo, él, primero, para salvar al pecador, Timoteo, capítulo 1, versículo 15, para quitar todos mis pecados, primero, Juan, capítulo 3, versículo 5, para dar su vida, en el rescate, por mí, San Mateo, capítulo 20, 28, él dijo, consumado es, él hizo todo, entonces, ¿qué creemos ahora? ¿él me salvará? ¿él me perdonará, mi pecado? No, él, me salvó, él, pagó todo, mi pecado, eso creemos, por eso, yo no tengo preocupación, ir al infierno, los sufrimientos de Jesús, él, colgado entre dos malos, ¿eh? Así, él murió, ¿por quién? Vamos a imaginar poco, ustedes, si como estemos ahora, delante de Cristo, ¿por quién así, él sufrió, rasgado su cuerpo, castigado, ¿por qué? Por mi pecado, para, limpiar mi pecado, ¿eh? Entonces, ¿eh? Jesús consumado es, así dijo, significa, desde el primero hombre, hasta el último hombre, desde Adán hasta la última persona, todos sus pecados, mi pecado, por mi pecado, ¿eh? Para peronar, por su sangre, él pagó todo eso, ¿eh? Vamos a ver, Jesús, como murió, por mí, como un corazón de oración, pensando eso, vamos a ver estos. Si hubiera estado allí Entre la multitud Que tu muerte pidió Que te crucificó Lo tengo que admitir Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos, mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escorpió Y tu costado y yo Pensándolo más bien Yo fui el que coronó Espinas y dolor Tu frente buen Señor También yo estaba allí Si hubiera estado allí Al pie de aquella cruz Oyéndote clamar Al Padre en soledad Lo tengo que admitir Que hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí Pensándolo más bien Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escorpió Y tu costado y yo Y tu costado y yo Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor De espinas y dolor Tu frente buen Señor Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te golpeó Y de ti se burló Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó Yo fui el que la cerró Tu espalda a mí, Señor También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí Ya Entonces ¿Quién mató a Jesús? ¿Los religios judíos? ¿Y soldados romanos? ¿Quién? Mi pecado. ¿Sí? Mi pecado mató al Señor. Segunda Corintios. Segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 14. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Amor de Cristo nos constriñe. Nosotros, ¿qué comprendemos? Su amor. Dios, ¿cómo me amó? Cristo, ¿cómo me amó? Eso, Evangelio, ¿no? Por eso el Romanos capítulo 5 ha explicado cuando nosotros, escuchando su Evangelio, obra del Señor, amor del Señor derramado en nuestro corazón. Aunque yo soy vil pecador, ir al infierno, pero yo tengo esperanza de ir al cielo, porque Él me ama. ¿Entendido ustedes? Así. Aquí, versículo 14. Otra vez, vamos. ¿Por qué el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno, Cristo, murió por todos, todos. Pecado del mundo, todos. Luego, todos murieron. Yo también morí. La muerte. ¿Qué es la muerte? La paga del pecado es la muerte. Cristo murió por todos. Él pagó por todos, todos los hombres. Entonces, todos pagaron su pecado en Cristo. Yo pagué en Cristo mi pecado, porque Cristo murió en vez de mí. Él pagó por mí. ¿Sí o no ustedes? Yo tengo esperanza de ir al cielo, porque soy pastor, así, no. Igual que ustedes, yo también, pecador, nada más. Pero por su gracia, por su sangre, yo puedo. Porque Él pagó mi pecado. Es decir, en Cristo yo pagué, todo pagado, mi pecado. Yo no tengo pecado ir al infierno. Cristo pagó por mí. Estos. Me enseñan estos. Pero el diablo trabaja en la iglesia. ¿Para qué? Iglesia enseña mal, falsas cosas. Vezcla otras cosas. Por eso muchos creen de Jesús. No tiene seguridad. ¿Por qué? Aprendió obra imperfecta de Jesús, así. Jesús, no. No perdonó todo, no. Falta algo, por eso tú hay que ayudar. Tú hay que salvar a ti mismo, así enseña. No ustedes. Ya. Yo les dije a ustedes, ¿eh? Cristo es segundo Adán. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a aprender esto. Puedes comparar dos personas. Por ejemplo, después cometer pecado a Adán y Eva, Dios castigó, maldijo siete cosas. Primero, por ejemplo, después cometer pecado a Adán y Eva, sabían que estaban desnudos. Tuvo miedo porque estaba desnudo. Él respondía así, a Dios. Usted sabe, Jesús, para crucificarse, su ropa toda fue quitada. Quitada. ¿Sabe esto, no? Pecado es siempre traer vergüenza. Por eso los hombres quieren huir ante Dios. Eso es los hombres. Por eso el Señor. quitado su ropa. Por pecado, Dios mandó a los hombres que sudor hay que trabajar. Sudor. Por eso sale esa palabra sudor, trabajar. Señor trabajaba por nosotros. Por eso, Isaías 53 hace espirio. Él trabaja por nosotros. Después cometer pecado, los hombres empiezan. Dolor. Jesús sufrido, dolido, molido por nosotros. Porque él llevó mi pecado. Y después cometer pecado, en este capítulo sale espino. Cardos. Jesús llevó. Corona de espino. Dios maldiciendo la tierra. Castillo. Maldijo. Así explicado. Jesús. Usted sabe. Colgado en la cruz significa. Un hombre maldito. La Biblia. Porque los judíos no querían creer en Jesús como su Cristo. Ellos pensaban, Cristo, eres rey. Glorioso. ¿Por qué los gentiles creen en Jesús, ese maldito, como Cristo? Imposible. Ellos piensan así. Pues no puede creer en Jesús como su Cristo. ¿Por qué? La Biblia ha profecedido. De otro nombre, capítulo 21. Colgado un hombre en madera, madera, sobre madera, así morir. Eso un hombre maldito. Apóstol Pablo. Antes no había creído en el Señor como su Cristo, su Salvador. ¿Por qué? Pensando esto. Pero, cuando encontró al Señor por camino de Damascus, él se dio cuenta que Cristo, sí, recibido maldición. ¿Por quién? ¿Por quién? Por mí. Él se entendió esto. Por mí. Palabra maldición. Palabra maldición. Por Adán. Empezado. Pero Cristo recibe toda maldición por nosotros. Vamos a ver Calatas, capítulo 3. Pérez 1, 13. Capítulo 3, pérsico 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió, pero no es el pecado, no es el pecado. De la maldición, le redimió, salvó, le rescató. De la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Ya. Por Adán, empezado maldición, pero Cristo pagó, maldición. Sexto sale, palabra muerte. Tú eres polvo, hay que volver polvo de la tierra. Eso indica muerte. Jesús murió por todos. Último. Después. Le hechas a la nieva. Dios envió los ángeles. Ellos con espada encendida guardan camino hacia Dios. Nadie puede entrar. Cuando Jesús colgó de la cruz, un soldado en la mano. No. Atravieso. Por eso abrió su costado. Es decir, Hebreo capítulo 10 explicado por su muerte. Abrió un camino hacia Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Él abrió un camino de espada. la lanza, la espada. Porque yo escribí esto. Toda la maldición ha venido en este mundo por pecado de Adán. Del mundo, por pecado. Cristo todo, legalmente, todo, legítimamente todo, pagó en la cruz. ¿Entendido mi palabra? Él pagó todo eso. Él dijo, consumado es. Así, no sé, consumado es. Vamos a ver. Primero Timoteo, capítulo 2. Toda la Biblia enseña esto. Primero Timoteo, capítulo 2. Versículo 4. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es su voluntad. Por eso, el que hizo, versículo 6. El cual Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo. Él pagó todo en rescate por todos, por nosotros. Usted, aquí sale siempre palabra todo, eso importa en todo. Él murió por mí, por todo. Es decir, cuando yo predicaba en Segovia, hice seminario, último día, un joven me acercó y empezó a llorar. Pastor, gracias. Por eso, yo pensaba, ah, él, entendido, ¿no? Entendido amor del Señor. Amor del Señor entra de su corazón. Por eso, él está emocionado, así, está llorando. Ah, vale, vale, tú has entendido. Jesús, ¿por qué murió? Tú sabes, sí, Jesús murió por todos. Hasta aquí muy bien. Pero después, dijo, pero no puede perdonar mi pecado. No puede perdonar su pecado. Diciendo, soy malo, soy malo. No sé yo, el que ha comido pecado grave, ya no lo sé, pero, él dijo, Jesús murió por todos. Gracias. Pero, no puede perdonar mi pecado. Soy malo, malo, malo. Así lloraba. Entonces, yo, ¿qué? ¿Qué hago? Ese hombre parece humilde, arrepentido, pero, no, eso es soberbia. Él piensa su pecado más grande que amor del Señor, más grande que, más precioso que sangre del Señor. ¿Eso puede ser ustedes? Eso es soberbia, eso, eso. Él murió todo, significa por Él mismo también, por mí. Muchísimos creyentes creen así, ustedes, solo quita a sí mismos. Yo pregunto a los creyentes, ¿usted sabe eso? ¿Por qué murió? Sí, señor, pastor, Cristo murió por el mundo. Qué bien, ¿no? Más, Cristo murió por todos. Muy bien, entonces, ¿tu pecado? No lo sé, yo tengo preocupación por mi pecado. Aunque no dice así, pero creen así, por eso, Jesús, mi salvador, diciendo, tú has salvado, hoy puede ir al cielo. No lo sé, porque yo no puedo vivir perfectamente con mi tirero. Así. Una narración, diez cerditos fueron de excursión, ¿no? Aquí solo tres cerditos, ¿no? Porque cochinillo, han comido todo, cochinito, solo tres, pero cuáles diez cerditos fueron de vacación, de excursión. Después jugar todo, ya el tiempo de volver a casa, por eso, del legado, ya cerdito, convocó todo, ven todo, ya vamos, volver, antes de volver, hay que ya, hay que ya, saber todo, le unido, ¿no? Cuenta, uno, dos, tres, siete, ocho, hasta, hasta, ¿cuánto? Nueve, falta uno, ¿dónde está esto? Busca, ya, otra vez, ya he buscado, convocó otra vez, cuenta, uno, dos, tres, nueve, ¿dónde está? ¿dónde está? Y tonto, así ya buscan, ¿no? Pero, excepcionado, ¿quién? El mismo, ¿no? Eso del legado, ya. Tonto, ¿no? En los creyentes, entre los creyentes, hay muchísimos tontos, lo siento, pero así creen, ¿eh? Siempre, dice, Jesús murió por mí, pero usted puede ir al cielo, no, no puedo, no lo sé, porque siempre, excepcional a sí mismo, ¿no? Jesús murió, ¿por quién? Por mí mismo, esos pagos, solo 50% de mi pecado, 99%, 100%, por eso, consumado es, así ya dicho, toda la Biblia, piensen estos, nosotros creer, solo su obra, su palabra, su promesa, señor, gracias, así creemos, nosotros. Eso corre, ustedes, solo un pecado, y la límite, ¿no? ¿Qué? ¿No? Creer, ustedes. Vamos a ver, Hebreo, capítulo 10, Hebreo, versículo 28, 29, 28, 29, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos, muere, irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Aquí, explicados, ¿por qué los hombres irán al infierno? Hasta capítulo 10, primera parte, explicado, Cristo, pero no todo nuestro pecado, explicando, pero ¿por qué los hombres serán castigados? Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que, el que pisoteare al hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la sangre del pacto, Cristo, en el cual, su bradio embrujado, fue, fue, santificado, ese hombre que debe ir al infierno, para él también, murió Cristo, fue, ese hombre fue, santificado, pagado su pecado, pero, tuviera por inmunda la sangre del pacto, no creer, no aceptar, y si se afrenta, al Espíritu de gracia, no creer sangre de Cristo, que perdonó el pecado, esto significa, hacer afrenta al Espíritu de gracia, y, pisotear, hijo de Dios, también, tener por inmunda la sangre del pacto, menospreciar a Dios, por este pecado ir al infierno, aquí palabra importante, fue, santificado, hasta este hombre, malo, pagó Cristo, quitó, limpió, por eso fue, santificado, pero, esa sangre, tuviera por inmunda, por este pecado, será castigado, es decir, no, creer ese hombre, esto es, entendido mi palabra, hay, único pecado, en este mundo, ir al infierno, que, no, creer, total menospreciar, gracias a Dios, sangre de Cristo, gracias a Dios, esto es, otra palabra que sale, espíritu de gracia, yo explico una cosa, algunos, muchos creyentes, evangélicos están confundidos, sobre el Espíritu Santo, yo un día, yo tengo tiempo de explicar sobre el Espíritu Santo, quien es el Espíritu Santo, su obra que es, explicar un día, pero, vamos a ver, solo un versículo, San Mateo, capítulo 12, sobre el Espíritu Santo, San Mateo, capítulo 12, versículo 31, 32, 31, 32, por lo tanto, os digo, todo pecado y blasfemia, será, perdonado, a los hombres, más, la blasfemia, contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, a cualquiera que digere, alguna palabra, contra el hijo de hombre, le será perdonado, pero, al que habla, contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, ni este siglo, ni en el venideros, muchos evangélicos, van a entender esta palabra, si no habla lengua, donde es el Santo, ir al infierno, algunos dicen así, cosa parecida, no ustedes, todos nuestros pecados, cualquiera pega todo, perdonado, por sangre de Cristo, por el versículo 31, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia, será perdonado, será perdonado, porque todavía Jesús, no ha muerto, en aquel momento, será perdonado, ya perdonado, entonces ahora, no, más, la blasfemia, contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, que son estos, Jesús, después, antes de morir, después de morir, él explica muchísimo, sobre el Espíritu Santo, Espíritu Santo, porque venga en este mundo, vendrá en este mundo, porque, para testimonio de mí, yo que he hecho, para explicar estos, por eso, un versículo más, Hechos, Hechos capítulo 1, creo que ustedes han escuchado, el versículo, capítulo 1, versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8, Espíritu Santo, que es su obra, aquí ya explico, versículo 8, pero recibiréis poder, cuando haya venido, sobre vosotros, quien, el Espíritu Santo, ya viene, Espíritu Santo, que haría, ya, me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último, de la tierra, después venir, Espíritu Santo, los discípulos, que hicieron, Jesús es Cristo, porque el Cristo, él murió por nosotros, ellos predicaron estos, Jesús, San Juan capítulo 10, 15, explicado, con los discípulos, Espíritu Santo, predicarán de mí, de mí, Jesús, que hizo, porque resucitó, porque se ha sentado, en la diestra, maestad, eso, Evangelio, entonces, blasfemia, contra Espíritu Santo, significa, no aceptar, su testimonio, Jesús, que hizo por nosotros, estos, no creer, en el Evangelio, obra del Señor, ese pecado, no puede, pernar, en este siglo, ni en el, venidero, entendido ustedes, Espíritu Santo, trabaja, para que nosotros, creamos, en lo que hizo el Señor, por nosotros, eso, cuento, eso, Hebreo, capítulo 1, entendido, si, claro, Señor hizo todo, Hebreo, capítulo 1, peresículo 3, Hebreo, capítulo 1, peresículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la maestad, en las alturas, ya por favor, todos nuestros miembros de iglesia, yo quiero que todos, memoricen, este versículo, en casa, repitiendo, diez veces, mil veces, no pasadas, pensando, ¿qué son estos? Memoricen, por favor, ustedes, les servirán más bendición, ¿eh? Peresículo 1 al 3, todo, este tres versículo, aunque tres versículos, le he sumido a toda la Biblia, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿El que hizo? Todo, resumido aquí, peresículo 3, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de sustancia, y, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de poder? Eres creador, Dios mismo, Él, creo, también, Él sustenta todas las cosas, un nivel, todos, Él, y, ya creador, y, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, eres salvador, el que hizo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ya ustedes son españoles, hablan español, entonces, sabe muy bien lengua español, más que yo, pregunto, aquí yo, para ustedes, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, purificación de nuestros pecados, significa perdón de pecado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿qué significa esto? Perdonará nuestro pecado, perdonó nuestro pecado, ¿qué? Usted lee el, libro español, ¿no? Perdonará nuestro pecado, perdonó nuestro pecado, ¿qué? Perdonó, toda la Biblia es enseñada así, ¿por qué los creyentes, no creyendo en palabras del Señor, siempre, Señor, perdonarme, tengo miedo, perdonarme, Dios, ¿qué dirá? ¿qué diría Dios? Ya, perdonado, no te preocupes, pero no escucha esta palabra, Señor, por favor, perdonarme, Dios, ¿qué? ¿qué hace? ¿qué? ¿tú qué quieres? ¿qué? ¿yo debo morir otra vez? ¿qué quieres tú? ¿qué? Esa incredulidad, ustedes, parece creyente, pero total incredulidad, esto. Habiendo efectuado la purificación del pecado, consumado es, Jesús dijo así, por eso, se sentó a la diestra, maestra, el asalto, es muy importante la palabra, se sentó, se sentó, a la diestra del maestra, en las alturas, esto, significa esto, miren ustedes, él dijo, consumado es, llevando nuestro pecado, él, derraman toda sangre, toda sangre para nosotros, a esa última gota, y todo el pecado, y después, al tercer día, él, le suscitó, ¿no? al tercer día, es importante, la muerte, Jesús, ¿por qué? para quitar nuestro pecado, pagarnos nuestro pecado, él murió, al tercer día, él, le suscitó, ¿por qué el desusitó? para mostrar algo importante, Jesús, por mi pecado, nuestro pecado, él murió, entró en el sepulcro, estaba, estaba bajo, la muerte, pero, él, resucitó, ¿qué significa esto? no hubiera, si no hubiera penado mi pecado, él no puede, no podía, resucitar, con la muerte, por pecado, hay que estar, en sepulcro, pero él, resucitó, ¿qué significa? él salió del sepulcro, de la muerte, ¿qué significa? todo pecado, hasta último, todo, solucionado, quitado, pernado, limpiado, purificado, por eso, resucitó, por eso, mirando su resurrección, nosotros, ¿qué sabemos? ajá, perfectamente, él quitó, mi pecado, eso, un señal, como recibo, ya ha pagado todo, tenemos recibir, ¿qué? recibo, ¿no? ¿sí o no? su resurrección, ah, Dios aceptó su sacrificio, él resistió, él pagó, todo, gracias, gracias, por eso, él, no necesita, trabajar más, para perdonar, los pecados, ya tenemos todo, por eso, él subió, se ha sentado, se ha sentado, ¿qué significa? Reposar, descansar, ahora usted, todo se, ahora se sienta, ahora todo, ¿no? ¿Quién solo está de pie? ¿Quién trabaja ahora? Yo, se ha sentado, significa, descansar, reposar, eso es muy importante, ustedes, mírame aquí, aquí, hebreo, comparando dos, explica de estas, pero aquí, vamos a ver, Dios, seis días, creó todas las cosas, séptimo día, Dios, ¿qué hizo? Reposar, ¿por qué reposó Dios? Uy, pastor, no me diga, yo solo cinco días, trabajé entre sema, pero Dios, seis días, entonces, su espalda está mal, uy, mi espalda, por cansancio, creo que él reposó, ¿así? ¿Por qué reposó él? ¿Por qué? Antes de salir, palabra reposar, sale tres veces, fueron acabados, se acabó, se acabó, toda la obra, toda la cosa, ya terminado, acabado, por eso, no necesito trabajar más, ¿vale? Entonces, reposar, el signo, ya cumplido todo, por eso, no por cansancio, sino para disfrutarse, lo que había hecho, él reposó, ¿entendido? Así es porque de Génesis, entonces, el día octavo, él, creo que hiciera, él reposó, porque todo ya terminado, pero Jesús, San Juan capítulo 5, él curando un enfermo, el día de reposo, curando, siempre trabajando, curó, salvó ese hombre, los judíos, brumularon a Cristo, Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja, entonces yo trabajo, ¿qué significa? La Biblia dice Jesús, la Biblia dice, Dios, reposó, ya terminó toda su obra, pero Jesús dijo, hasta ahora trabaja, mi padre, pero yo también trabajo, ¿qué significa esto? Ustedes, Dios, reposaba, pero, su reposo, quebrantado un día, porque, capítulo 3, un día, los hombres, cometieron, pecados, imagen de Dios, obvio, amado de Dios, los hombres, está bajo maldición, Dios puede reposar, tranquilamente, por ejemplo, hoy el día fiesta, puede descansar, pero, su hijo está muriendo, ustedes, ah, hoy ya fiesta, entonces no pasa nada, puede descansar así, no, ustedes, aunque no trabaja, su cuerpo, corazón, no puede descansar, ¿eh? porque Dios empezó, ¿qué? volvió a empezar, a trabajar, para salvar a los hombres, trabajo de salvación, porque Cristo vino a este mundo, según por una padre, para quitar nuestro pecado, para perdonar nuestro pecado, para morir, para dar su vida en rescate, por todos, estos, por su trabajo, él llevó todo pecado, él pagó todo, él dijo, consumado es, yo he pagado todo, ¿entendido? se acabó, fueron acabados, igual palabra, consumado es, ya ha terminado, todo, por eso, él resucitó, ¿vale? y se ha sentado, para mostrar, ya ha terminado todo, así, así ha hecho todo, nosotros solo, damos gracias, al Señor, muchas gracias, muchísimas gracias, tú eres mi salvador, así, ¿eh? Señor, ¿cuándo, perdonó, mi pecado? ¿hace 2000 años, o, en el futuro, ¿cuándo? Yo leí, en Corea, un, un periódico, ¿eh? Después de terminar guerra, segunda guerra mundial, un hombre, Yokoi, soldado japonés, él, en el Isla Guam, él solo, durante 28 años, él, ¿qué? Preparar guerra, pensando todavía, no ha terminado guerra, yo, dos meses, yo predicaba en Isla Guam, ¿eh? Yo fui ese, que, como, como se dice, cueva, caverna, ¿cómo se dice? ¿eh? caverna subterránea, ¿no? Él vivía solo, allí, comiendo fruta, y comiendo ratón, algo, ¿sí? No hay comida allá, en jungla, también cazando peces, allí hay museos, ya, él vivió, 28 años, después de terminar guerra, ¿eh? Porque no sabía él, pero, era en 1945, emperadero, japonés, él, se rindió, a los aliados, él no sabía, 28 años, pero, él solo, 28 años, así, ¿no? Los estadounidenses, le encontraron, llamaron, no quería salir de su, ¿eh? caverna, subterránea, por eso, llamaron, sus amigos de Japón, y al final, él salió, pero tenía duda, le llamaron, un gran hospital, ¿eh? Tiene que, que examinar, ¿no? su salud, ¿no? Entonces, hay una máquina muy grande, como, sacar fotos, radiografía, ¿qué? algo, ¿no? Entonces, médicos, ya, ven, por aquí, aquí, siente, es que esto, ajá, ahora, ellos, ya, quieren matar con esa máquina, a mí, ¿vale? Él dio así, ¿vale? Yo estoy preparado, ¡mátame! Son genios, ¿no? Tonto, lo siento, hace 28 años, ya terminado, quiera, pero, él solo, y si así, quiera, hace 12 mil años, mi pecado, nuestro pecado, todo, terminado en la cruz, eso dijo, consumadores, resucitó, se ha sentado, pero, los creyentes, Dios, pero, ¿qué? ¿Qué quiere? Eso, total menos, preciar a Dios, hay que creer, lo que hizo el Señor, gracias, Señor, eso Dios quiere, ¿no? Isaías, perdón, antes de venir Cristo, Zacarías, profeizados, un día, yo, quitaré todo pecado, en la tierra, ¿cómo puede quitar, todo pecado, en la tierra, un día, el día que el Señor llevó, pecado del mundo, ¿vale? Ese día, Dios quitó, todo pecado del, mundo, San Mateo, capítulo 27, San Mateo, capítulo 27, San Mateo, capítulo 27, versículo 50, 50, 51, 50, 51, más Jesús, habiendo otra vez, clamado a gran voz, entregó el, espíritu, y aquí, el velo de templo, se rasgó, en dos, de arriba, abajo, cuando Jesús murió, el velo de templo, se rasgó, en dos, de arriba, abajo, ¿qué es esto? Mírenme ustedes, aquí, tabernáculo, esos templos son igual, ese lugar, dividido de dos partes, lugar santo, al fondo, lugar santísimo, los sacerdotos, puede, cada día, puede entrar hasta aquí, lugar santo, pero aquí, solo una vez al año, el día séptimo, el día 10 del séptimo, un mes caliente judíos, el día de expiación, con sangre, solo puede entrar, pero entre dos, lugar, ahí había velo, ese velo, ya estos, ¿qué significa estos? No puede entrar, entre Dios y nosotros, hay barrera, pecado, no puede entrar, para, para, ya sí, pero solo una vez al año, con la sangre del sacrificio, puede entrar, ¿cómo? Quitando velo, un momento, así, puede entrar, la ha hecho, ante Dios, Dios la miró, pero no, pecado de judíos, un año, es una sombra, pero ustedes, hay que saber, él, por ejemplo, sumo sacerdote, volvió, ¿eh? salió de este sitio, volvió a taparse, otra vez, entonces, un momento, se abrió, ese camino, puerta, por sangre de animales, pero cuando, Jesús, murió, en la cruz, en este momento, ese, velo, se rasgó, en dos, de arriba, abajo, ¿qué significa? solo un momento quitado, o, para siempre ya quitado, se rasgó, desaparecido, ahora no hay velo, entre Dios y nosotros, no hay pecado más, así, ha mostrado, para nosotros, no hay más, de arriba, abajo, Dios hizo, de arriba, Dios hizo, en dos, perfectamente, ¿no? entonces, entre, entre Dios y nosotros, hay velo o no, ahora, no hay, ¿pecado hay o no? no, todo ya terminado, así, nos ha dado su palabra, Hebreo capítulo 9, Hebreo capítulo 9, versículo 12, esa palabra también, muy, muy importante, versículo 12, leamos juntos, y no por sangre de machos, cabríos, ni de beceros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido, eterna redención, no por sangre de animales, sino por su propia sangre, propia sangre, entró, fíjeme, aquí usa palabra, entró, no necesita salir otra vez, ¿vale? para quitarle petiendo, no, una vez, perfectamente, ya solucioné por eso, entró, una vez, para, siempre, en el lugar santísimo, ¿por qué? habiendo, obtenido, eterna, redención, redención, es perdón de pecado, ¿hasta cuándo? eternamente, ya, palabra eterno, pertenece, solo a Dios, nosotros tenemos, tiempo pasado, presente y futuro, yo he cometido mi pecado, mi pecado pasado, ahora, presente, cometiría, como, un pecado algo, ya, pecado futuro, pero, para Dios, todo presente, desde Adán, hasta último, hombre de la historia, todo, ante Dios, son, presentes, por eso, eterna redención, significa, esa palabra, solo, eterna redención, salvación, verdadera, habiendo, obtenido, eterna, redención, que significa, eterna redención, señor, perdón de mi pecado, no, solo, una parte de mi vida, eternamente, hasta la, muerte, entendido, nosotros, pensamos, desde este punto de vista, de nuestro, como, opinión, ya, a mi pecado, yo he comido, por eso, Dios podría, perdonar, pero, todavía, no, he comido, pecado, como, puede, perdonar, así, piensa, pero, no, ustedes, habiendo, obtenido, eterna, redención, él, entró, lugar, santísimo, que, son estos, Jesús, no, murió, solo, mi pecado, pasado, pero, también, presente, hasta la, muerte, futuro, Jesús, no, murió, solo, por mi, vida, una parte, hasta la muerte, todo mi pecado, eso, hay que saber, si, mi pecado, pasado, presente, futuro, todo, en la cruz, terminado, perdonado, eso, eterna, redención, si, no, hubiera, perdonado, aunque, un pecado, pequeño, Jesús, no, puede, resucitar, ustedes, él, perdonó, palabra, dice, todo, vale, todo, entendido, eso, importante, ya, otra vez, lo explico, ¿está cansado? Saludad, unos otros, diciendo, ánimate, poco más, diez minutos, quince minutos, ¿están bien? Gracias, qué bien, estoy contento, al leer mucho, porque ustedes entiendan bien, ya, vamos a ver aquí, eso es importante, eternidad, ¿qué es? Jesús murió hace dos mil años, pero la Biblia ha explicado, él llevó mi pecado, todavía yo no, nací en aquel momento, pero Dios sabe a nosotros, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, yo, mi pecado pasado, presente y futuro, aquí, nosotros, generalmente, los hombres, piensan, sí, Jesús, perdonó mi pecado pasado, porque yo ya he cometido, pero todavía no he, todavía no he cometido mi pecado futuro, ¿cómo podría perdonar? Es imposible, así piensan, mi pecado pasado, presente y futuro, así, nosotros dividiendo, ya, pero no ustedes, hay que saber esto, mi pecado pasado, ¿dónde he perdonado? ¿cuándo he perdonado? En la cruz de Jesús, ¿no? Desde el punto de vista de Jesús, mi pecado pasado, también futuro, dos mil años después, todavía yo no nací, pero Dios sabe en todo, llevo este pecado, también mi pecado futuro, él, saben todo, él llevó aquí, pero no aquí, por eso la Biblia, ¿qué enseña? Aquí, hebreo, no se enseña esto, ya, yo explico, antes de venir Jesús, para perdonar el pecado Israel, Dios permitió, ¿qué? Por sacrificio, animales, animales, ¿vale? Animales, sangre de animales, no puede quitar pecado perfectamente, por eso, cada año, hay que repetir, por eso, les estás, muchas, muchos, sacrificios, sale la palabra, muchos, hasta que ha entendido, ¿no? ¿no? cada año, cada vez, cada vez, animales, desistaba, para quitar pecado, porque por sangre de animales, puede quitar pecado, solo un momento, un momento, cada año, por eso, repetir, repetir, muchos, por eso, por eso, somos sacerdotes, sacerdotes, no puede, sentarse, no puede descansar, ¿por qué? cada día, cada momento, vienen personas, hay que matar, hay que hacer, ¿no? por eso, tras día, tras día, tras día, estando, ministrando, no puede sentarse, así es, pero no puede sentarse, no puede, ¿no? por eso sale, con este sacrificio, no puede pernar pecado, así sale, no puede pernar pecado, así es, explicados, pero, comparan de Jesús, Jesús, por todo el mundo, el mismo, sacrificio verdadero, el mismo, Cristo, ¿cuántas veces? solo, una vez, perdonó, solo un año, para siempre, por eso, todo ya terminado, él subió, se ha, sentado, ¿por qué? todo pecado ya, terminados, terminados todos, así, así, capítulos, desde 7 hasta 10, comparando así, explicados, ¿entendido? Jesús, no es un animal, ustedes, Dios mismo, es Cristo, él no quiere, morir, repitiendo, otra vez, otra vez, él, él solo una vez, llevando todo pecado, muriendo, quiere quitar pecado, eternamente, por eso, la Biblia, muchísimos sitios, sale palabra, de una vez, usted puede encontrar, leer la Biblia, ¿vale? de una vez, de una sola vez, pero no para siempre, por su sangre, a través de su sangre, por eso, él se ha, sentado, vamos a ver, un solo versículo, uno es el versículo, Hebreo capítulo 10, Hebreo capítulo 10, versículo 1, aquí, explica sobre, animales, sacrificio, no puede hacer, perfecto, no puede quitar pecado, aquí, explicado, porque la ley, teniendo la sombra, de los bienes, venideros, no la imagen misma, de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, que se ofrecen, continuamente, cada año, hacer perfectos, a los que se acercan, ¿sí? ¿entendido, no? Versículo 4, porque la sangre, de los toros, de los machos, cabrios, no puede quitar, los pecados, versículo 5, por eso, aquí, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, animales, no quisiste, Dios tú, no quisiste, por eso, más, me preparaste cuerpo, para mí, ha preparado un cuerpo, por eso hizo Cristo un hombre, ya, versículo 11 y 12, a versículo 10, versículo 10, 10, en esa voluntad, somos, santificados, mediante, la ofrenda, de cuerpo, de Jesucristo, hecha, una vez, para siempre, versículo 11 y 12, así, comparado, dos cosas, ciertamente, todo sacerdote, antes, antiguo testamento, de sexta, muchísimos sacerdotes, está, día, tras día, ministrando, no puede descansar, ofreciendo, muchas veces, cada año, los mismos, muchos sacrificios, que, nunca pueden quitar, los pecados, pero, ya, pero, no, pero, Cristo, habiendo ofrecido, cuantas veces, una vez, pero, no, hasta cuando, para siempre, cuantos sacrificios, necesitamos, un solo sacrificio, por los pecados, se ha sentado, a la diestra de Dios, se ha sentado, ya está, ya, entendido, no, por eso, versículo, 17, 18, añade, nunca más, Dios dice, nunca más, me acordaré, de sus pecados, transgresión, nunca más, le acordaré, tus pecados, porque, ya Cristo, quitó todo, por eso, nunca más, pues, donde hay remisión, de estos, no hay más, ofrenda, por el, pecado, no hay más, ya termina todo, miremos ustedes, miremos, por favor, miremos, ya termina todo, pero, ¿por qué? porque, hasta ahora, muchísima gente, se revelan, venos, expresar palabra de Dios, sobre todo, los creyentes, palabra, misa, misa, significa, renovarse, el sacrificio, de Cristo, por eso, en misa, comer, hostia, ¿vale? Parece, los creyentes, muy piadoso, pero, usted sabe, concepto, significa de estos, ustedes sabrán, ellos están, burlando, a Cristo, pisoteando, su sangre, ¿eh? Su sacrificio, no puede repetir, una vez, para siempre, terminada en la cruz, pero, misa, dice, le renovarse, el sacrificio, Cristo, ¿eh? ¿qué significa? Jesús, no terminó, todo pecado, entonces, hay que hacer esto, en la historia, muchísimos, ¿eh? Muchísimos religiosos, mataron, los creyentes, verdaderos, ¿eh? Porque no participan, misa, ellos, mencionan, de este versículo, yo, no participo, ¿por qué? Mi pecado, todo, terminado en la cruz, Dios dice así, sí, ¿verdad? Este versículo, aquí, ¿eh? salvación, expiación, sin repetición, una vez para siempre, cumplida en la cruz, cuando nosotros aceptamos esto, en este momento, Dios recibe gloria, honra, ¿eh? Ustedes, ¿eh? no estén mal entendidos, ya, cuando nosotros creemos en el Señor, en este momento, Dios va perdonando el pecado, no ustedes, ya ha perdonado el pecado, hace dos mil años, para todo el mundo, aunque ateo, malo, todo, ya ha perdonado, ahora escuchando su evangelio, ahora nosotros, creemos lo que hizo el Señor, ¿vale? Por nuestra fe, perdonado ese pecado, no, ya, perdonado, ya, creemos, no creemos, ya terminado, ya perdonado, pero sabiendo esto, ahora, creemos esto, Señor, gracias, sí, ¿entendido mi palabra? cuando ustedes creen esto, en este momento, ha recibido, ha renacido, como hijo de Dios, cuando murió Jesús, entre dos malhechores, dos malos, eran malos, ¿eh? no creen, no habían creído en el Señor, ¿eh? hicieron solo malas cosas, en la cruz, dos todos, murmularon a Jesús, pero poco después, uno, arrepintiéndose, pidió su alma, Jesús, ¿eh? y se recuerda de Jesús, Señor, Jesús, ¿eh? tú cuando venga a tu reino, acuérdate de mí, solo, dijo así, pero yo a veces pensando, este versículo, como si hubiera yo, Jesús, yo diría así, tú tienes mucha cara, ¿no? ¿tú quién eres? malo, por eso el crucificado, poquito antes, tú que has dicho, ¿qué me has dicho? pero ahora, pero el Señor, respondió así, tú, hoy, hoy, estará, conmigo en el, paraíso, no menciono su pecado, solo, tú estará conmigo, en el paraíso, hoy, él, para recibir salvación, cuánto tiempo se tarda, pero, porque muchísimos religiosos, han ido toda su vida a iglesia, pero no tiene seguridad de la salvación, salvación no recibir así, como él, solo hay que aceptar su promesa, su gracia, ¿vale? un momento, una vez, un momento, para recibir salvación, hay que bautizarse, no, después de la salvación, hay que bautizarse, para mostrar su fe, ¿vale? él no fue bautizado, él, hiciese caridad, alguna buena cosa, su trabajo, ¿qué es? ladrón, ¿no? él asistió, culto, algo, no, no hizo nada, pero solo, siendo pecador, aceptó, su promesa, su gracia, se hizo salvo, ¿sí? eso, correcto, aunque yo soy vil pecado, debo ir al infierno, pero el Señor, murió por mí, me ha dado esa gran gracia, cuando nosotros, aceptamos su gracia, en este momento, yo me nací, por eso yo, por ejemplo, el día 13 de enero, 1985, yo cuando era joven, en aquel momento, yo comprendí, Evangelio, Cristo murió por mí, yo he entendido, que está que me da hasta ahora, ya pasó casi, 36, poco más, año, en mi corazón, hay alegría, porque, amor eterno, su gracia, aquí está, dando gracia, yo llevo la vida cristiana, para ir al cielo, no, yo cuando muera, yo puedo ir al cielo, pero, para agradecer al Señor, mi padre, yo no quiero vivir en pecado, ¿por qué? Él me salvo del pecado, ¿para qué? No camine en pecado, aunque falta algo, pero, en la iglesia, enseñando, Señor, a nosotros, dando ánimo, su palabra, su poder, su amor, nos cría, nos corrige, nos guía, para que nosotros seamos perfectos, hasta nuestra vida, no, salvación es perfecta, no solo salvación, hasta nuestra vida, Él quiere que nosotros seamos perfectos, por eso, en la iglesia, nos cría así, en la iglesia, último versículo, último versículo, San Juan, capítulo 5, San Juan, capítulo 5, lo siento, hoy es el día de, predicar el Evangelio, por eso he hecho poco, tiempo, lo siento, ya, pero, con este versículo, yo quiero terminar, San Juan, capítulo 5, versículo 24, versículo 24, de cierto, de cierto, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte, a vida, creer, lo que hizo el Señor, para nosotros, su palabra, su promesa, ahora, tiene vida eterna, ahora, no después de morir, ahora, la vida eterna, significa, si viviendo, una vez puede perder la vida, eso no es la vida eterna, desde ahora, para siempre, tiene vida, eso, la vida eterna, verbo, presente, ahora, tiene vida eterna, desde ahora, y no vendrá a condenación, no vendrá a condenación, no irá al infierno, no será condenado, castigado, ¿por qué? Jesús fue condenado, por mí, eso, él pagó, él pagó, todo, no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte, a vida, del infierno, al cielo, al reino de Dios, ya ha pasado, cuando resalvación, nuestra vida, nuestro espíritu, está en Cristo, nueva criatura, es decir, en reino de Dios, en poder de Dios, en vida de Dios, perfectamente Dios, con su mano poderosa, guarda nuestra vida, eso es la salvación, ¿qué les parece? ¿están bien, no? que bien, solo nosotros damos, gracias, solo a Dios, nuestro Señor, ya, hermanos, yo quiero explicar más, pero ya tiempo, próximo domingo, explicaré más, pero una cosita, ya, una cosita, queremos hacer bautismo, bautismo, solo salvos, bautismo significa, la muerte, la resurrección de Cristo, es decir, uno que ha comprendido, Jesús murió por mí, para quitar mi pecado, también, él necesitó, para mostrar esto, su resurrección, muerte, creer, ese hombre, puede participar, bautismo, no para ser salvo, ya salvo, por eso, para mostrar, su fe, su fe, ¿vale? después, resalvación, antes de resalvación, aunque mil veces bautizado, eso no vale nada, después, resalvación, hay que bautizarse, solo una vez, hay que entrar a agua, significa, yo morí con Cristo, yo, hacia pecado, yo morí, sepultado, y yo, resucité, con Cristo, en nueva vida, eso, bautismo, próximo, domingo, queremos hacer, porque mucho tiempo, no podemos hacer, por eso, ya siendo salvo, no ha, han sido bautizado, próximo domingo, nosotros, en la iglesia, después palabra, queremos hacer, ya, aquí, y, y, entonces, yo quería hablar poco, que, el quien, que quiere bautizarse, porque, tiene, ya, perfectamente, comprendido, falta algo, quiero ayudar, vale, no para examinar algo, no, para ayudar, vale, por eso, alguien quiere bautizarse, esta semana, esta semana, venga iglesia, consulta conmigo, vale, yo explicaré más, con palabras, sobre bautismo, bautismo, bautizarse, será, más bendito, eso, no tiene nada, que la salvación, pero, siendo salvo, esa primera obediencia, antes, como hijo de Dios, no pecador, hijo de Dios, señor, yo andaré contigo, tú eres mi salvador, ya, entonces, esta semana, por favor, consulten, por favor, conmigo, yo explicaré, entonces, el domingo, entonces, cada distrito, alguien quiere bautizarse, habla con su, presidente distrito, vale, el presidente distrito, también habla, el presidente de la iglesia, para que nosotros preparemos, el bautismo, vale, voy hasta aquí, y, después, tiene alguna duda, pregunta, si, queden por favor, se queden por favor, para que, usted consulte, para consultar a nosotros, ya vamos, orar y terminemos, señor, te damos gracias, porque tú, nos salvaste, por tu propia sangre, señor, muchísimas gracias, antes, no conocíamos, tu gran misericordia, tampoco tu amor eterno, solo nosotros, vivíamos, según, nuestro deseo de carne, apartando, de ti, señor, pero, ahora, comprendido, tu gran amor misericordia, hacia nosotros, nuestro señor, Jesús, murió en la cruz, en la cruz, por mi pecado, por nuestro pecado, señor, muchísimas gracias, tú, moriste por nuestro pecado, pagaste todo, eternamente, no tenemos pecado más, para ir al infierno, señor, gracias, somos tus hijos santificados, señor, queremos andar, como tus hijos, como tus hijos amados, tú nos amas, siempre quieres, criarnos, ayudarnos, guiarnos, protegernos, en tu iglesia, señor, en la iglesia, con los hermanos amados, queremos aprender más, tu palabra, queremos servir a ti, queremos vivir según, como tu, tus hijos, señor, ayúdanos, por favor, hoy, muchas almas, he entendido tu gran amor, señor, bendice, guíales ellos, por favor, también, hasta que venga tú, otra vez, nosotros, queremos permanecer, en tu iglesia, con tu palabra, bendicenos, guíanos, por favor, dejando todo, en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús, que nos ama, amén. Amén.